Hostia, si cambian Cosas de jugabilidad Puede estar decente Yo como veáis ¿Tú qué crees? A ver, yo creo que Es que concretamente a mí Eso sí que me da igual O sea Lo único que hace el añadir un juego a la lista Es aprender yo Lo que os gusta a vosotros ¿Sabes? En su mayoría En su mayoría el añadir juegos literalmente Es eso Aprender que os gusta Ay No puedes estar aquí Así que ya depende sobre todo Si se prefiere Cosas que me vaya encontrando yo por ahí Así, sin más O cosas que de repente Digáis Hostia, pues mira Podría estar guay Esto Claro Ahí está el tema Ahora sí que podríamos Eh Gestionar cosas que Antiguamente tenía Y quité Y quité porque Porque no se usaban Por ejemplo ¿Sabes? ¿Sabes una cosa que tenía yo antes? Que esto sí que lo llegó a ver Estelian Pero Pero de los que están ahora mismo En comunidad Solamente conoce Estelian Eh Dice Dime Estel Tú eres el único Que conoce esto de aquí Y a lo mejor Ya ni te acuerdas ¿Tú te acuerdas Estel? Que hace Mucho tiempo Abajo En plan En el Acerca de mí Tenía Una lista Pez No El pez no Ese era aquí Eso Ese Ese clip Es de aquí Me acuerdo de ese clip Eh Una lista que teníamos Que era Ajustable Que tú podías dar Me gusta O incluso donar Para que Un juego Estuviese Encima Que pez Ese es Ese es uno De los clips Antiguos 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 Del principio De la Primera serie Del 100% De Assassin's Creed Odyssey Para que te hagas A la idea Muy Reddit Por tu parte Pero me dirás Que es Que no es buena idea O sea O sea Literal Eso lo Eso lo Lo empecé a hacer yo En A finales de 2020 Y lo Y lo dejé De De hacer A A A mediados Del 21 Y dirás ¿Por qué? Si es una buena idea Y te diré Me rayé Me emparanoyé Pensé que era mala idea Y dejé de hacerlo Era una lista roja Sí Era una lista roja Que ahí es donde ponía Todo lo que se iba a jugar En orden Y el orden Lo elegíais vosotros Porque se podía votar Y demás Que de ahí De ahí venía El El que en el título Siempre ponía En acerca de mí Se podrá votar El siguiente juego Que Paula Una vez Me lo preguntó En plan Oye ¿Por qué? No Pito O sea Cuando Cuando tú llegaste Le quedaba Poco tiempo de vida Ya Pero Cuando tú llegaste Todavía estaba Cabrón Pero es que tú antes Ponía Era un título Y Eras de los que me preguntaba ¿Qué iba a hacer hoy? ¿Sabes? O sea Es que Es que era la polla Porque encima Yo en los títulos De antes Decía Con todo detalle Lo que iba a hacer Ese día Y Estelian Venía con sus dos cojones No me pongas No, no, no Ahora te vas a joder Venía con sus dos cojones Y decía Hoy que hacemos Era en plan Hijo de puta Cabrón Era Era la polla ¿Eh? Ay no Que me muero Ay Hostia Eso Te lo juro Llegaba un momento Que decía Tío Eso Eso es verdad O sea Me ha llegado a preguntar Puebla Me ha llegado a preguntar Cada cosa En cada momento Que he dicho Oye Aquí recibe Todo el mundo Si Llegó un momento Que ni Exacto O sea Llegó un momento Que ni siquiera Respondía En plan Mira Y llegó un momento En el cual Lo entendió Preguntaba Y decía Vale Ya he visto el título Que era como A ver Tampoco mucho drama Sabes Allí ya tenía Mis 16 Jazz De hecho A mi me hacía gracia ¿Sabes? Porque era como Hola Pero si que es cierto Que Pero si A mi al menos Me sale Es que todavía Está suscrita Si Eran muy buenos tiempos Esos Al menos En el tema Del contenido A mi me hacía Me hacía Los días Muchos más Muchos más Llevaderos Con sus más Con sus menos Pero Pero era mucho Te lo juro O sea En esa época Sin Twitch Yo no sé Qué hubiese hecho Estoy viendo La tirolina Y me quiero tirar Me quiero tirar Por ella Ya tío Yo es que En esa En esa época Yo estaba Estaba Más para allá Que para acá La verdad Creo que Este es el sitio Vale Ya No si Paula se quiso Hacer daño A sí misma Pero al mismo tiempo Le vino hasta bien Para entender Según qué cosas Que le he dicho yo A lo largo del tiempo ¿Sabes? Y se vio Se vio Cositas De esa época ¿Sabes? Y de lo primero Que me dijo Era eso De lo primero Que me dijo Es justamente eso Que se notaba A leguas Que no estaba bien Que menos mal También te voy a decir Menos mal Que en ese momento Nadie me dijo Nada Porque yo creo Que si alguno Me hubiese dicho Que estaba mal Si me pasaba algo O cualquier cosa Así Te lo juro Hubiese dejado De golpe De hacer directos Porque justamente Hacer directos Era lo que me 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 distraía ¿Sabes? Rollo Se me Se me notaba mal Y tal Si Literal O sea No callaba Tío Eso si Llegamos a hacer Cada directo Tío Que digo Vale O sea Esto Esto Lo escucha Alguien Con 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 Estudios De psicología Y dice Vale A este le queda Le quedan dos telidiarios Lo 할á ¿Qué es eso? ¡CiCiCiCiCi! ¡CiCiCi! Vale. Aunque bueno, eh. Todavía... Me lo creo perfectamente, de hecho. Me lo creo perfectamente porque... Porque me has ido contando a lo largo de todo el tiempo. Según qué cositas o gente que has dejado de ver y ese tipo de cosas. Es de noche. Bien. Bueno, a ver. Es de noche. Un poco... Un poco de aquella manera, pero... Si tú lo dices, yo te creo. Uf. Al final, también lo que me gusta de hacer directos, justamente es eso, ¿vale? La gente que... Que al final se queda... A lo largo de... Del tiempo y... No. 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 No me acuerdo que se llama. El comando este que se puso. Lootro. El comando este crack, eh. Ese comando lleva Lleva ahí ¿Vale? Yo también Y ya aprendí ¿Vale? Aprendí por las malas que Que la forma de ¿Ese es cuando salía? No sé Paula, al final miraste es cuando sale el miras Que cuando Que dijiste el sábado de mirarlo Y al final no lo miraste O lo miraste pero no me lo dijiste No lo sé Vale, pero no hay fecha como tal Vale Vale Vale, vale 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 Te... te soy... Te soy sincero Se me ha olvidado lo que estaba diciendo O por el corte Que... que... Que venía antes del Aprendí que Que venía Pero una cosa que no va a cambiar nunca Es mi memoria de mierda de corto plazo, ¿vale? Ah, vale Que con el Valhalla aprendí por las malas Que ir a por el 100% De... a... De día 1 Es lo peor que puedes hacer Así que lo que haremos cuando salga el Mirage Es... Nos fundimos lo principal Pero literal Nos lo fundimos a muerte Y luego lo metemos en la listita de... Pues esto nos lo pasaremos ya tranquilamente en otro momento Ya... Ya... Es que... O sea... ¿Sabes lo que me pasó a mí con... Con el Valhalla? O sea... A mí no me preocupa... Que... Que un juego tenga fallos El problema es Cuando esos fallos Evitan que puedas completar el juego Que era este... Que... que este era el caso ¿Sabes? No es nada personal Si... Antes dijiste que te quedaba poco No te quedaba tan poco ¿Verdad? Maldita sea fuego ¡Fuera! Eso es un clásico Pero vaya a mí queda poco Recuerdas a la organización Por eso digo En plan que eso es un clásico El... ¡Buah! Ya queda poco Sí, sí Claro Por supuesto Con tu móvil pocho Hostia, pues... Me... 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 Me libraste de... De unas cuantas, eh En esa época me libraste de un montón Porque encima era el momento este Que... Estaba agobiadísimo ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Iba en Android Go ¿Qué coño es Android Go? Ahora mismo lo único que me estoy preguntando es ¿Qué coño es Android Go? Con permiso, voy a salir un poco de la programación habitual Voy a entrar en Google Android Go Oficialmente Android Go Edition es una versión reducida de la distribución Android Diseñada para teléfonos inteligentes de gama baja o económicos Está pensado para teléfonos inteligentes con 2 GB de RAM o menos Vale, o sea que tú en esa época tenías un móvil de estos Más bien tirando a Pues eso A pedales Entiendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!